Sábado diez de febrero. Sábado diez de febrero. Sábado diez de febrero. Dos mil veinticuatro. Producciones Master Audio presenta. Gran baile del amor y la amistad. Diez de febrero. La estación Ixmiquilpa Hidalgo. Será testigo. Por primera vez en Ixmiquilpa. El creador del éxito tus mentiras. El más viral. Cumbia Nova. Cumbia Nova. Cumbia Nova. Cumbia Nova. También llega por primera vez Riesgo Felino. Riesgo Felino. No soñé jamás. Que solo con un beso me da la felicidad. Se engalana este cartel con el grupo Comando M uno. Comando M uno. Por primera vez. Río Imperio el único. Tomando cerveza yo me borraché. Y a tu marito te entregué mi amor. Príncipes del Río. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosa con mi. Trio líderes de la sierra. Río. Cuando me miras. Yo veo en tus ojitos. R.B. Norte. Nadie sabe cuando se llegue el momento. Y venga la muerte a tomártela. Preventa en carros de sonido. Y puntos de venta. En ciento cincuenta. Taquilla un poco más. Iniciamos seis de la tarde. Seis de la tarde inicia el evento. Hasta que el cuerpo aguante. La estación Itzmiquil Pan Hidalgo. Sábado diez de febrero.